El crédito ocurre cuando a una persona una persona le da prestado a otra algún bien o dinero que viene a ser lo mismo, porque el dinero es para comprar bienes. La persona que lo da prescinde del uso de ese bien o de ese dinero a cambio de una remuneración. Esa remuneración originalmente, antes de que existiera el dinero, era en especie. Por ejemplo, un señor le puede prestar a otro un quintal de semilla de maíz, para que siembre maíz, y de su cosecha le devuelve, digamos, dos quintales. Entonces le está devolviendo lo que le prestó, más una cantidad para compensarlo por haber prescindido de ese maíz durante un cierto tiempo. Ese es el interés, la preferencia del uso de recursos en el tiempo. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, les vamos a dar un viaje, un boleto a Europa, que cuesta mil pesos. Y tienen las siguientes opciones. Pueden tomar el boleto, los mil pesos, para comprar el boleto ya e irse ya. O se pueden esperar un año, y además del boleto les damos cien pesos para sus gastos. Vamos a ver, ¿quién se esperaría un año por los cien pesos? Quiere decir que todos están dispuestos a prescindir de cien pesos por usar esos mil ya. Pero entonces voy a subir la oferta. Les digo, bueno, les doy el boleto, y si se esperan un año, les doy doscientos pesos para sus gastos. ¿Quiénes esperarían por doscientos pesos un año? Uno. Bueno, como ninguno ha aceptado, vamos a subir la oferta. Usted ya está afuera porque ya aceptó. Supongamos que les digo, el viaje a Europa, más trescientos pesos. ¿Cuántos esperarían? Ninguno. Fíjense que están dispuestos a prescindir de trescientos pesos. Con tal de usar ese dinero ya, y no el año entrante. Ese es el interés que ustedes están dispuestos a pagar. Pero viene la pregunta, bueno, pero si así fuera, los intereses serían más altos. Porque si ya vimos, en un ejemplo fácil, que la gente está dispuesta a pagar veinte por ciento de intereses, treinta por ciento, y si van a un banco no les van a cobrar eso, les van a cobrar diez, digamos. ¿Por qué diez? Pues porque el crédito es igual que otras mercaderías. El precio del crédito es el interés. Y todos los precios, de todo, dependen de la oferta y de la demanda. De la oferta de crédito y la demanda de crédito. Para salir de todos los recursos que están disponibles para dar crédito, cobrando treinta por ciento, no vamos a salir de ellos. Ni veinte por ciento. Porque no, muy poca gente está dispuesta a pagar eso para otras finalidades. Para un viaje, tal vez sí. Pero para hacer una casa nadie va a pagar veinte por ciento, treinta por ciento. Si es un crédito a largo plazo. Entonces, si queremos ampliar el número de usuarios de crédito, para ajustarlo a la cantidad disponible de crédito, tenemos que ir bajando el precio del crédito hasta que van entrando más y más y más. Y cuando se acabó la cantidad de crédito disponible, ya no lo bajamos más. Los que pagarían menos de eso, ya no encuentran crédito. Porque no es necesario bajarlo ahí para salir de todo el recurso de crédito disponible. Entonces, eso pasa con todos los precios que hay. Los precios siempre se llegan a establecer al nivel en el cual el comprador y el vendedor marginal encajan. Todos los que pagarían más de lo que tienen que pagar, debido a que los dos marginales se ponen de acuerdo en un precio, encajan a cierto precio, todos los que estarían dispuestos a pagar más, tienen una economía que es lo que se llama la ganancia del comprador. Y estos serían todos los que estarían dispuestos a pagar más del punto de equilibrio, del precio de equilibrio. El precio de equilibrio no existe y nadie sabe de dónde está. Pero conceptualmente sabemos que hay un precio en el cual van a encajar. Que si se pasaron, si el interés bajó mucho, pues van a notar que hay mucha demanda de crédito y no hay recursos de crédito que prestar. Entonces van a decir, lo estamos dando muy barato. Tenemos que subirlo. Porque obviamente tenemos que ir eliminando a los que no pueden pagar más, para que vayan quedando los que sí están dispuestos a pagar lo máximo para que salir de todo el recurso. para que el mercado quede equilibrado. El interés, pues, lo fija el mercado como cualquier otro precio. El precio del crédito se llama interés, no así el precio del dinero. Si ustedes le preguntan a los banqueros ¿cuál es el precio del dinero? Le van a decir, ah, bueno, el dinero está al 8, al 10 o al 12%. Falso. Los banqueros confunden dinero con crédito. Porque ellos no están en el negocio del dinero. Ellos están en el negocio del crédito. Ellos saben quién tiene recursos y toman prestados esos recursos del ahorrante y buscan quién quiere recursos y se los prestan al que lo quiere. Ellos están en un negocio de intermediación donde inclusive hay competencia. Si un banquero por su labor de intermediación quiere cobrar mucho o más que otros pues va a salir del negocio en el grado que la gente se entera que otros le están dando el mismo servicio más barato. Igual pasa con el interés. El interés surgió por fuerzas de mercado como cualquier otro fenómeno económico. surgió miles de miles de años antes de que hubieran bancas centrales. cuando los gobiernos se dan cuenta de que existe un fenómeno económico inmediatamente piensa no es perfecto. Así es que lo vamos a perfeccionar. Vamos a intervenir para quitarle sus defectos. Entonces ya vimos pues que el crédito es lo que se paga por la preferencia a tiempo. Pero el interés en el mercado también es la remuneración del quien dio los recursos prestados. No los vendió los dio prestados. Hay que devolver el dinero prestado o lo que se obtuvo al crédito. No se vendió no cambió de propietario solo cambió de usufructuario temporalmente. Y a cambio de eso está pagando lo que compense al otro por haber prescindido del privilegio de usufructuarlo él. El precio lo fija la oferta y la demanda como todo en la economía. Y eso va a terminar fijándose donde el comprador marginal y el vendedor marginal donde el ahorrante marginal en este caso y el que presta el dinero que también marginal encaja. Y ahí todos los demás que que estarían dispuestos los que estarían dispuestos a dar prestado dinero por menos de esa tasa están ganando la diferencia entre lo que estarían dispuestos a recibir y el precio de mercado. Y todos los que están tomando el crédito y que estarían dispuestos a pagar un mayor interés pero que como el interés que van a pagar es el de los marginales esos están ganando la diferencia. La primera es la ganancia del vendedor del acreedor y la segunda del comprador del usuario del crédito. Bueno el mercado de crédito también ha brindado la oportunidad a todos los ahorrantes para ahorrar inteligentemente porque mucha gente ahorra pequeñas cantidades no sería muy eficaz si cada persona tuviera que buscar quien quiere prestar ese dinero tal vez alguien está ahorrando 100 o 200 quesales al mes y él tendría que ir a buscar a alguien que quiere utilizar ese dinero y hacer un arreglo directo le voy a pagar tanto al mes y cuando lo cobro y etcétera etcétera todo lo cual representa gastos entonces a través de la banca se juntan todos esos dineros de los ahorrantes y el banco los presta también el que es dueño del recurso no se tiene que preocupar de la solvencia del acreedor porque él para eso está utilizando el servicio de intermediación del banco el banco para mantener a sus ahorrantes les tiene que brindar seguridad a sus ahorros entonces el banco es el primero que se va a ocupar en que los que usan el crédito son solventes y que van a pagar y eso facilita mucho a cualquier ahorrante la colocación de sus ahorros en actividades productivas para el país también porque el banco cuando va a dar dinero prestado se va a ocupar de ver para qué lo van a usar etcétera etcétera en guatemala la banca central hasta en eso se metía a decir los ahorros solo puede prestar de todos los ahorros que tiene solo puede prestar tanto por ciento para agricultura tanto por ciento para industria y nada para comercio porque el comercio es feo la gente cree que el comerciante no agrega valor generalmente porque como no está haciendo algo con las manos solo está cambiando de lugar la mercadería y poniéndola disponible en la clientela entonces generalmente dicen que no está agregando valor entonces de acuerdo con esa teoría de valor trabajo la banca central se inmiscuía en determinar cuotas de crédito que podían dar los bancos eso es tonto porque todo el mundo alguien que quería comprar un carro iba al banco yo quiero prestar treinta mil dólares y para qué le voy a usar para comprar ganado a ver todo el mundo daba como objetivo de préstamo algo agrícola porque entonces entraba en cup y si y si él no lo sabía el banco se lo decía le decía mire señor aquí puso usted en su solicitud que es para comprar un carro por favor llénela otra vez pero ponga ahí para comprar ganado o para sembrar maíz y rompa esa porque si no no se le podemos dar la plata y qué puede hacer el gobierno para impedir ahora el el interés como ya dije cubre el costo de intermediación es decir cuánto le cuesta al banco hacer la intermediación tiene que cubrir ese costo si no el banco ya no deja de prestar el servicio tiene que cobrar interés no sólo para eso sino para cubrir el riesgo de que algunos no paguen entonces el el ahorrante está diluyendo su riesgo de insolvencia de los acreedores porque si una persona le ha prestado otra y el otro no paga pierde todo pero si él ha puesto su dinero en el banco y un acreedor de tantos no pagó pues pierde un poquito bueno pues eso como ya los bancos saben más o menos cuántos lo que no van a poder cobrar ya está cargado al interés el riesgo otro riesgo que se agrega al de preferencia de tiempo es el riesgo de devaluación porque cuando le van a devolver el dinero ya no es el mismo dinero ya no tiene el mismo poder de compra en caso que haya habido inflación entonces uno le presta a alguien 100 quetzales con lo cual puede comprar una canasta de tal tamaño cuando se lo devuelven los 100 quetzales ya solo puede comprar una canasta más chiquita entonces en términos reales si hubo inflación lo que le están devolviendo no es lo mismo salvo que se haya tomado en cuenta y se haya agregado a la tasa de interés entonces generalmente eso ya está tomado en cuenta si digamos hay una inflación de 5% pues la tasa de interés va a ser la que era por preferencia de tiempo más un 5% para que cuando la persona reciba su dinero de vuelta reciba el mismo poder adquisitivo que le prestó al otro así es que el crédito no es solo la preferencia de tiempo que hablemos al principio es eso más inseguridad más inflación y claro eso le tiene que brindar un rendimiento económico al banquero para que tenga interés en prestar el servicio y ese rendimiento a su actividad también compite con el rendimiento de otras actividades si no la gente no se va a dedicar a esa actividad sino a las otras parece que el rendimiento también generalmente tiende a equipararse entre todas las actividades y claro hay diferencias por el riesgo de una actividad que es más arriesgada entonces ahí menos gente va a acudir ahí entonces los que la van a llevar a cabo pueden cobrar más para hacer que el mercado encaje y que queden eliminados los marginales nuevamente algo algo del desarrollo de la banca está incluido en este capítulo porque eso no es propiamente un fenómeno monetario sino que el interés es un fenómeno bancario y surgió la banca para precisamente intermediar entre acreedores y deudores al principio los bancos tenían su propio dinero porque esto va muy atado al origen del dinero y al desarrollo del dinero porque la mercadería que están intermediarios se llama dinero yo creo que ya les dije que yo he hecho este jueguito con banqueros que les pregunto en qué negocio estás en el del dinero sí les digo no, no estás en ese negocio estás en el negocio del crédito y ¿cómo está el precio del dinero? ah, está a 12% no, les digo ese es el precio del crédito entonces les pregunto ¿y cuál es el precio del dinero? ¡Buuu! ahí se quedaron no pueden contestar porque nunca estudiaron teoría monetaria y no la necesitan estudiar porque eso no tiene nada que ver con el negocio de banca es intermediación en el mercado de crédito entonces los bancos para regresar otra vez porque los bancos emitían su propio dinero esto tal vez lo cubría en el capítulo del dinero pero es interesante porque la gente dice bueno pero si si toda la gente es libre de hacer dinero va a ser un caos pero lo que ocurría es que digamos aquí hay un banco y aquí hay otro banco y cada quien emite sus billetes y la gente compra pero al final del día tienen su cámara de compensación se juntan en un lugar o aquí o allá o en otro lugar y se intercambian cheques este honró los cheques de este banco porque tenía la confianza de que en la noche ese cheque que había honrado aquí se lo devolvía aquí a cambio de los cheques que este banco había honrado de su banco y entonces se establece una tasa de cambio entre las dos monedas y eso tiene el efecto de que los precios en ambos mercados aquí en el mercado de este señor y este señor van a ser más o menos equiparables de acuerdo a la tasa de cambio que exista entre esas dos monedas ahora por ejemplo si este empieza a emitir mucho dinero y a este le empieza a entrar aquí ya muchos cheques de este banco entonces cuando llegue en la noche aquí este no va a tener suficientes cheques de aquí para intercambiar entonces le va a decir a sus clientes aquí mire no le acepto cheques de ese banco o se los acepto a un menor precio a la hora de compensar si pueda compensar entonces resulta que por haber emitido mucho dinero el mercado le devalúa su dinero entonces todos los que habían ahorrado con eso salen perdiendo entonces este banco probablemente deja de existir entonces hay un límite a la inflación que pueden crear a que fuera un solo banco hay un límite a la inflación que pueden que pueden crear contrario a lo que suponen muchos que dicen que si se deja la banca libre va a haber una inflación muy grande y también a mí me gusta decirles miren me preguntan entonces usted está diciendo que cualquiera puede emitir dinero si cualquiera pero hay una diferencia yo puedo mandar a imprimir mis billetes yo hago un banco imprimo los billetes pongo mi foto y hago billetes de 100 manueles entonces se los doy a la gente a cambio de compro con eso pero ¿cómo hago para comprar? pues voy a un desastre y le digo bueno me voy a llevar este traje en este cuesta mil bueno aquí hay 10 de estos billetes manuales de a 100 cada uno y me va a decir miren me quedo con el traje me va a decir y usted se llega con sus retratos el caso es que en el mercado el que hace el dinero es el que recibe el billete no el que lo imprime ahora ¿por qué él hace el dinero al recibirlo? porque él está confiado de que lo puede gastar y otro se lo va a aceptar es la confianza en que otro se lo va a aceptar que lo convierte en dinero y el otro se lo va a aceptar por la misma razón porque está seguro que con eso puede ir a comprar sus verduras entonces no es así nomás de voy a voy a imprimir mis billetes y le voy a pegar mi foto no es no es así nomás hay que ir a convencer al sastre que me dé el traje y que se quede con mis fotos y eso va a costar mucho entonces no no es el mercado tiene sus mecanismos que son maravillosos mientras más los estudio y más los logran entender más admirado me queda yo tengo una pregunta con la discriminación de precios cuando dice que no venden un producto a dos precios diferentes como digamos la gasolina las solineras que la venden a precio de autosupisio y a precio de cuando le sirven a una gasolina o el cable que en unas zonas vale 300 es la misma compañía en otras 250 espérame no entendí lo de la gasolina vamos uno por uno ¿cómo es? cuando discriminan precios de las solineras que ponen dos precios diferentes en la autosupisio a la misma gasolina ajá cuando usted baja a echarlo o cuando le sirven ah bueno pues no es la misma gasolina o el cable porque si usted la puede echar ya no necesita usar el empleado ya no es la misma gasolina una gasolina es gasolina echada por usted y la otra gasolina es gasolina echada por un empleado que tienen que pagar entonces si pueden salir de un montón de empleados porque toda la gente va a querer echarse su gasolina para economizarse eso pues ¿quién es el que se beneficia? el cliente paga menos ahora el que está muy cómodo sentado ahí le dice échamelo llénamelo ese que pague por ese servicio ya no es la misma gasolina ahora ¿cuál era el otro ejemplo? el cable ¿cuál cable? la misma empresa que vende el cable a un precio cable de televisión en una zona y a un precio diferente en otra discriminando bueno es que como decía ¿verdad? según el sapo la pedrada miren en la oferta y demanda si funciona a este precio solo esta cantidad de gente quiere cable entonces si usted quiere más gente tiene que bajar el precio y bájelo aquí entonces ya aumentó la cantidad de gente que quiere cable y si quiere más gente para que bajar sus cosas tiene que bajar el precio hasta aquí para que la gente para que haya más gente y entonces así va bajando el precio hasta acá no le interesa bajarlo más pero digamos que en ese barrio a este digamos este es este es el precio del cable esta es la cantidad de de clientes entonces a este precio solamente esta cantidad de cable se ofrece pero si sube el precio para acá ya la cantidad sube de aquí para acá y ahora ya se ofrece esta cantidad de cable y si quiere y si quiere y si el mercado da para más oferentes van a subir el precio para que entren otros y entonces ahora ya la clientela está aquí este punto ya coinciden los compradores con los que venden ahora si usted va a un barrio pobre este precio va a estar por aquí pero si va a un barrio rico ese precio va a estar por aquí ahora si usted quiere comprar su cable a este precio pásese a ese barrio es lo mismo con los intereses que la gente para ahorrar está incurriendo en un sacrificio en lo que no puede disfrutar debido a que no se gastó ese dinero en lograr una satisfacción más entonces lo está guardando ahí ¿por qué? porque quiere tener algo en el banco ¿por qué quiere tener algo en el banco? en primer lugar para aguantarse hasta que llegue el día de pago la gente no se gasta todo el pisto que le pagaron al fin de mes al día siguiente se va gastando hasta llegar al fin de mes quiere decir que tiene un saldo en caja promedio de digamos la mitad de sus sueldos y se gasta todo el sueldo todo el tiempo esa es la demanda de dinero la cantidad que la gente quiere tener guardada esa es la demanda de dinero ahora la gente puede decir ya tengo suficiente guardado ahora me gasto todo lo que me entre ¿cuánto quiero guardar? pues lo suficiente por si me enfermo porque ese es el sustituto de los seguros de enfermedad ¿verdad? hay muchas maneras de cubrir los riesgos no solo con el X pues ni con las compañías de seguro hay muchas maneras ¿cómo se le llamaría al aumento de precios pero creados por la gasolina porque o sea no es esa no es inflación o sea no es inflación no se le puede llamar inflación eso quiere decir que hay un cambio de precio relativo entre la gasolina y las demás cosas entonces si usted quiere seguir usando la misma cantidad de gasolina usa menos de otras cosas y si no puede y no quiere bajar el consumo de otras cosas baja su consumo de gasolina ese es un cambio de precio relativo un cambio en el patrón de consumo inflación es cuando todo está subiendo está perdiendo poder adquisitivo pero probablemente su sueldo también está aumentando para compensar es engañar a la gente es para que es quitarle a la gente fíjense bien en esto ahora que estamos hablando de interés la inflación consiste en devaluar los saldos en caja porque ya están ahí solo que cuando lo saquen no van a valer lo que valía antes esa diferencia es un impuesto escondido deshonesto porque ni la gente sabe que se lo están cobrando y entonces ¿qué hacen? como todos los precios están subiendo esos comerciantes hijos de su madre están subiendo los precios y lo que está pensando es que está aumentando el medio circulante en términos de poder adquisitivo los precios no han subido pero eso ya es muy complicado para que el vulgo lo entienda por eso vienen ustedes aquí pero no es eso no es eso de la gasolina como una cadena para los precios de que crea que realmente inflen los precios o sea aumenta los costos de transacción o aumenta los costos de cada producto a lo largo de toda la cadena hay una tendencia siempre a que el rendimiento de cualquier actividad sea parecido al de cualquier otra actividad porque si no habría un traslado en las actividades de la gente de aquí para allá entonces siempre va a haber una tendencia a equipararse para que hable tiempo porque el mundo está cambiando todos los días todos los días hay que ajustar nuestra manera de vivir a la nueva manera de vivir y si estamos mejorando el nivel de vida estamos abandonando las maneras de como hacíamos las cosas antes que ese conocimiento lo perdemos y adquirimos el conocimiento de como utilizar las cosas ahora que ya cambiaron lo mismo está pasando en los negocios ¿cuántas panaderías deben haber por ejemplo? pues va a pasar lo mismo en la oferta y la demanda el precio va a discriminar hasta hasta que hasta que existan la cantidad de panaderías que la gente quiere que hayan la gente es la que va a determinar cuántas panaderías hay porque si se hacen demasiadas van a quebrar y si no hay suficientes va a estar muy lucrativo el negocio y más se van a meter porque si hacen falta panaderías los panaderos también van a estar vendiendo al máximo precio que quieran que puedan pero de ahí viene la competencia y les baja el precio hasta que está el precio que el mercado pide ahora todo eso no es instantáneo entonces mucha gente se fija en las distorsiones momentáneas y las quiere corregir con una ley y va y se queja con los pipoldermos para que componan la cosa ustedes saben que son los pipoldermos ahí lo apuntan en su diccionario esta es una especie humana pipoldermos son los pícaros políticos que por el momento detentan el poder ¿qué? ¿qué? esto a esta gente es a la que le queremos encargar que nos componga el mundo cada vez que decimos haz que deberían hacer una ley ¿y quién hace la ley? los pipoldermos ¿cuál sería la tasa que debería de tener el país para que baje la tasa del país para que el mercado esa es la tasa correcta lo único que puede hacer el gobierno es distorsionarla y ponerla a un nivel que cause un costo social porque mire la oferta y la demanda funciona así la oferta a este precio solo hay esta cantidad de albañiles que quieren ser albañiles a este precio hay esta cantidad de albañiles que quieren ser albañiles o que quieren vender papas o que quieren vender pan a ese precio es para aumentar la cantidad de aquí para acá el precio tiene primero que va a subir de aquí para acá si no no va a aumentar de aquí para acá la cantidad ¿por qué no este que está aquí hace pan porque el precio llegó ahí y por qué no lo hizo el pan cuando el precio estaba aquí porque perdía dinero estaba haciendo otra cosa donde ganaba más que hacer pan para vender a ese precio su costo este es el costo de oportunidad esta es la curva de costo de oportunidad el que está dispuesto a vender pan a esta a ese precio es porque no tiene un alto costo de oportunidad porque si no se queda haciendo lo que estaba haciendo y a medida que va subiendo el precio y se va jalando más gente a esa actividad tiene que ir pagando el que compra el bien el costo de oportunidad de todos los que cambiaron porque si no no cambia entonces va cubriendo el costo de oportunidad claro este se ganó la lotería porque estaba dispuesto a vender a ese precio pero solo tiene que pagar este pero va a recibir este es una maravilla pero este último cuyo costo de oportunidad estaba aquí lo único que va a mejorar cambiando su actividad es esta es esta es esta distancia entonces para causar que la gente se cambie de actividad o aumente los recursos utilizados para hacer pan a cambio de los otros usos alternos que esos mismos recursos tendrían para que eso no se haga y se haga pan tiene que cubrirse el nuevo costo de oportunidad entonces el precio va va jalando más gente y al mismo tiempo que va eliminando va aquí va jalando más gente a la actividad y aquí va bueno si el precio va subiendo de aquí para acá si el precio fuera este esta sería la demanda entonces a medida que va subiendo el precio la demanda va bajando de aquí para acá de aquí para acá de aquí para acá entonces cuando ya ya reconstruyeron todas las cosas que se cayeron con el terremoto o se necesitan menos albañiles empieza a bajar el precio otra vez entonces el barbero que se volvió albañil regresa a la barbería y eso funciona en todo tienen otra pregunta yo tengo una pregunta con el Free Bank crear su propia moneda no incentiva a que los bancos se pongan de acuerdo para emitir más y así y crear la inflación o sea si se ponen de acuerdo a emitir bastante entre entre ellos ahí lo que está haciendo es invitando a que se pongan más bancos ese es el límite de los monopolios que el que abusa del monopolio lo único que está es fomentando más competencia y después que ya la fomentó se arrepiente de haberla fomentado así que ya sabe que mejor le evita porque va a ganar más vendiendo a precio competitivo aunque no tenga competencia real que tratando de aprovechar una cuestión monopólica yo lo estoy viendo ahorita con un negocio que Dios mío y que yo no participo pero que se les fue la mano inmediatamente empezó la gente pongámosle competencia inmediatamente y todavía hay gente que le fueron a vender a este señor y a este señor les digo mire súbame el precio yo no puedo impedir pero yo les voy a poner la competencia y se las está poniendo y no es el único entonces cuando uno sube los precios y aprovecha lo que está haciendo es invitando competencia es una mala política empresarial y por eso no ocurre mucho dicen que ocurre todo el tiempo porque la apreciación vulgar de las cosas es que los empresarios siempre se están poniendo de acuerdo para subir los precios y todo lo demás es como las aguacateras que se pusieron de acuerdo para vender aguacates a un prezo bueno pero no sucede si los banqueros se ponen de acuerdo están en una mesa poniéndose de acuerdo y están redactando el acuerdo ¿sabe qué están pensando? ¿cómo lo puedo violar sin violar? ¿cómo puedo bajar mis precios sin violar el acuerdo? bueno pues voy a subir mi calidad o voy a darle un premio al que me da o voy a ya están pensando en cómo competir porque para ellos las restricciones esas son restricciones que ellos quisieran que solo se aplicaran a sus competidores pero generalmente se cree que todos los empresarios se ponen de acuerdo en fregar a los consumidores y hay que hay que verlo desde otro punto de vista solo los clientes pueden despedir a los dueños y entonces él se tiene que ganar a los que lo pueden despedir porque aquí en secreto los consumidores son despiados esos sí son despiados somos somos sononiex son 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 S son son son